Bueno, cambiamos de pueblito. Esto está cerrado. Lunes muchos bares cierran. Día de descanso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Funciona la luz? No. Ok. ¿Qué podemos hacer? Buscar otro. ¿Qué va a hacer? No hay nada así. No hay nada imposible. Bueno, prendimos un poquitín, un poquitín la calefacción. La verdad que no hace nada frío. Nada. Con esto tengo calor, pero así se va secando un poco por dentro. Pero bueno, ahora nos queda buscar otro bar. Nos queda buscar otro sitio. Normal, normal, normal. ¿Qué va a hacer? Teníamos el caso de Antonio, Bar Antonio. Y si no, en Curugu. Hay un lugar, un parcito, verduras, productos de panadería también. Nos vamos a meter nuevamente en la tormenta. Sí, parece que está lloviendo adelante. Y ahora es cuando más huele a verde, más con la lluvia, levanta así los olores de las plantas. La gente andando en bici, ¿eh? Bueno, ni hablando me salen a correr, pero... Andar en bici con este clima es como andar con un coche descapotable con lluvia, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Bueno, prácticamente lo mismo. Antes de ver Nation... Obviamente, desde el chat. Después de ver oriente de miаний, también estaba haciendo un coche descapotable con lluvia, Cuando sí se siente descapazable, hay un coche descapotable con lluvia fresco. Tak... Todavía también hace el sido этот clima. Sonrido a Bar Antonio. Si, está bien, está viendo... equipo difíciles de China. Buscado la Kitty como un coche. Gracias por ver el video Bueno, está pensando que esto no tiene atrás Obviamente, no es una capota plástica Un techo plástico que tiene limpia Pero cuando lleve mucho, atrás no ve nada No importa, uno nunca mira para atrás con un descapotador Bueno, llegamos a Santorcas Veamos que tenemos acá en Santorcas Esto para variar cerrado también Pero nos queda el ver del centro de Santorcas Gracias por ver el video Aquí es un atractivo ver llover Andando en un bosque Sé cuál es la explicación Pero bueno, ver llover, lluvia en el bosque Salud Escuchan el ruido de los huyos Dado, lluvia en el bosque La Una de las décadas Busca la ruido de los huyos Del ruido de los huyos La zona de la limpieza Estanada en el bosque Estanada en los huyos Estanada en la destrucción Ahora es una casa Con el ruido de los huyos Estamos llegando a la plaza central del pueblo, y ahora sí que está lloviendo mucha al que alcanzó la tormenta. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, pasa lo mismo. Hay que cerrar esto, el bar cerrado, todo cerrado. ¿Por qué? Bueno, que tiene lunes. Bueno, las paraderías también están llegando a la plaza central del pueblo. Y ahora solo el sol, lo que tiene esto del clima, curiosidad del clima. Y salimos de nuevo al mismo barcito de antes, que sigue tan cerrado como hace 5 minutos. Todavía no abrió nada. Así que, next, next town. Esto acá sí que hay una filtración importante. El cristal ahí, ahí sí que tenemos problemas. De ese lado, ¿por qué? Entra demasiado al lado derecho. Mucho sol, mucho lluvia. Sí, hay que reconocer que anda muy bien, ¿no? Se pega del coche a la carrera. Se siente muy seguro. Vamos a ir hacia el suelo. Pero bueno, esto, como decía, como decía Noé, esto es una lluvia pasajera, una pequeña nube. Y ya está. Estamos llegando al lugar. 5 veces. 5 veces. 5 veces. Bueno, bueno, esa es otra nube, una nube pasajera, otra más. Acá no dreda el agua en esta zona. Bueno, estamos entrando en Chuelo, dirigimos Santo Arcaz, ahora en Chuelo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.